Ovidio Rey, expresidente del Banco Central, expuso en cifras el rendimiento de la economía del país en 2020. El Producto Interno Bruto, PIB, de 2020 registró una contracción de 2%, menos 3.7% en 2019, con un comportamiento heterogéneo y desigual entre sectores. Durante el primer trimestre de 2020 se mantuvo la trayectoria de estabilización y recuperación que se venía observando desde mediados de 2019, mostrando un crecimiento positivo. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, el impacto del COVID-19 revirtió esta tendencia, principalmente en actividades relacionadas con el sector de servicios y el turismo. Por su parte, el impacto de la pandemia se reflejó directamente en variables como el turismo, que se redujo en 61.5%, los flujos de inversión extranjera directa, que se redujeron en 63.8%, y las exportaciones de zonas francas, que se redujeron en 14.7%. Según Reyes, las variables monetarias están plasmando un rendimiento positivo en 2021. Las variables monetarias continúan presentando un desempeño positivo, generando espacios para apoyar la recuperación. En febrero de 2021, todos los agregados monetarios reflejan tasas de crecimiento interanual positivas, el mercado cambiario permanece estable y el Banco Central de Nicaragua continúa favoreciendo un manejo activo de la liquidez del sistema financiero nacional.